Seguimos trabajando en las calles que están deterioradas de San Fernando. En este caso estamos en el barrio San Lorenzo, entre la calle Ruchi y Acceso Norte. Estamos asfaltando aproximadamente unos 70 metros de la calle Humaitá, que era lo que quedaba para que tenga buena salida hacia el Acceso Norte. Y también recomponiendo todo lo que es el conducto pluvial, esos 80 metros que también el agua caía sobre el conducto que va por la colectora. Así que bueno, contentos acá hablando con los vecinos, conversando y también viendo si podemos hacer la calle Chacabuco, que es la paralela a Humaitá, que está casi en las mismas condiciones. Así que bueno, en ese sentido estamos trabajando en todos los sectores de San Fernando, siempre al lado del vecino y tratando de que nuestro municipio siga manteniéndose y viéndose lindo. Si no fuera por el pago de las tasas, fijate que todo el trabajo lo estamos haciendo con empleados municipales, con maquinaria municipal, con materiales municipales, así que eso nos permite achicar considerablemente los costos de la obra y eso es gracias también a nuestros vecinos, que nos ayudan y nos acompañan permanentemente.